Música Bien claro que si vamos a seguir entonces siempre con el ritmo de la tachona Para que sigan delitando y disfrutando Recuerden que tenemos la clima delitada Y al disfrutar agarrar Hasta las 6 de la mañana Y seguimos con pasador Y seguimos con presentaciones para que sigan delitando a esta hora de la noche Música Música Bueno así que seguimos compartiendo esta noche Así que gracias señor verdad Saludando a toda la plena de Santa Clarita que está pasando el horito Tomando ahí una cervecita Una metalita de esta hora Así que es un momento Vamos a ver como suena allí Tan pequeña Pequeña y frágil Dícese Música Bueno así que por aquí me están diciendo que es María Elena Un saludo especial a la verdad de María Y anda por ahí disfrutando Vamos a ver como dice Música 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 Música